¿Qué tal amigos de DT Noticias? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta otra nota informativa. Hoy nos encontramos nuevamente en el municipio de Villa de Rosario, estamos en el Parque Los Libertadores y en esta oportunidad me acompaña la Secretaría de Cultura, ya que en el municipio pues estamos próximos, estamos rumbo a celebrar el Bicentenario de la Constitución de 1821 de Villa de Rosario. Por tal motivo, la Secretaría de Salud se encuentra realizando lo que es el embellecimiento de la ciudad alusivo, conmemorativo a este Bicentenario. Vamos a hablar con la Secretaría de Cultura para que sea ella quien nos explique lo que están realizando y a ver qué noticia nos puede dar con respecto a este Bicentenario. Buenos días, Secretaria. Bueno, muchísimas gracias a este medio de comunicación, sí, efectivamente nosotros seguimos con estas actividades de embellecimiento, es el fortalecimiento del sentido de pertenencia y lo orgullosos que nos sentimos de ser colombianos y que en este municipio Villa del Rosario, que está hecha historia y es herencia de héroes, se haya albergado hace aproximadamente 200 años el sueño de la consolidación de una gran república. Para nosotros es muy importante sentir que estos jóvenes que hacen parte de la cívica del municipio, quisieron y decidieron, yo quiero pintar, yo quiero embellecer. Reiteramos el agradecimiento a todas las ferreterías que han hecho la donación de pinturas, el tema de brochas, pues que esto realmente es una motivación para seguir continuando con este trabajo. Agradeciendo al señor alcalde Eugenio Raján Márquez que bien temprano pues estuvo al pendiente de preparación de brochas y atendiendo a los chicos y obviamente seguir nosotros trabajando. La idea es que próximamente estemos en la cuarta, toda la calle cuarta y toda la carrera séptima, que son las vías principales, uno atendiendo la necesidad de que propios y extraños sientan el amor patrio. Cuéntenos acerca del trabajo que vienen realizando. Vemos que están poniendo a Villa del Rosario con el tricolor nacional, amarillo, azul y rojo. ¿Cuál es el motivo de ponerle el tricolor precisamente a las calles de Villa del Rosario con motivo a este bicentenario? Próximo bicentenario. Próximo bicentenario, sí, efectivamente, a partir, es que no solamente se celebra la conmemoración de los 200 años de la Constitución de la República de Colombia, fueron muchos hechos históricos y trascendentales acá en Villa del Rosario para un decreto. El primer decreto ejecutivo fue uno, la instalación de cuatro grandes secretarías. Igualmente nació acá el escudo de armas y el pabellón nacional. Ese pabellón nacional que otorga la unidad de todos los pueblos es lo que nosotros quisimos resaltar. Es el bicentenario de la Constitución de la República de Colombia y esos son nuestros símbolos patrios. Eso es lo que queremos nosotros resaltar, la unidad para que todos, repito, los propios y extraños turistas a nivel local, regional, nacional e internacional, sepan que este Villa del Rosario es el corazón de Colombia y que nada más nos sentimos muy orgullosos de poder contar con que los jóvenes y muchas personas de la comunidad han llamado o han dicho, yo sí quiero pintar, si nos dan la pintura, embellecemos nuestras calles y eso es un clamor a la unidad y a que realmente nosotros realicemos estas actividades con mucho cariño y resaltando que nuestro deber es el amor patrio que tenemos que sentir por nuestra República. Secretaria, Villa del Rosario es una tierra de historia, de tradiciones, una tierra de hombres, de leyes. ¿Qué decirle a la población de Villa del Rosario para que sienta ese sentido de pertenencia y para que se sume a todo lo que son los preparativos de esta próxima celebración del Bicentenario 2821-2021? Que nosotros, a través de la administración municipal y teniendo en cuenta el clamor del señor alcalde es posicionar a este municipio, reitero, para que los más de 1.103 homólogos municipios de toda Colombia sepan que aquí realmente a partir del 6 de mayo al 14 de octubre se vivieron hechos trascendentales, repito, que consolidaron administrativa, políticamente y casi que de todas las maneras ejecutivo, legislativo, judicial, la formación de la República. De que nosotros estamos a puertas de buscar y de gestionar banderas tricolor para que cada uno de los rosarienses pueda portarla con orgullo y que en esas fechas emblemáticas todos nos vistamos de gloria para recibir todos los eventos que se nos avecinan. También que agenda como tal de Bicentenario no hay, en una explicación que le dice a los medios de comunicación, hasta ahora está en consolidación, hasta ahora se ha emitido un decreto de índole departamental, pero que nosotros juiciosamente hemos tratado de escribirle a muchas entidades gubernamentales, empresas privadas, para que nos apoyen en esta gran aventura de nosotros ser la puerta que abre el camino a este gran Bicentenario. Precisamente eso, contémosles a la comunidad de Villa Rosario y por supuesto a todo el norte de Santander lo que se pueda contar acerca de los preparativos que se vienen realizando para esta celebración, ¿qué han hecho ustedes como institución, como los encargados de la cultura en el municipio? Sí, pues nosotros obviamente hacemos parte de la junta o el comité, tanto nacional como departamental de esta celebración, existen fechas conmemorativas que obviamente por la trascendencia, que lo que significan son de resorte nacional, como por ejemplo que es organizado por la señora vicepresidenta y el señor ministro de Cultura, pero obviamente estamos nosotros escribiendo y realizando cualquier tipo de iniciativas para que todas las personas que puedan venir. Ya es un hecho, un congreso de historia que está organizado por el doctor Armando Martínez, que eso fue una delegación del presidente de la República con la Academia de Historia y el Patronato de Historia de Colombia. Entonces es una agenda histórica, es una agenda académica, se le ha, próximamente se le escribió, pero vamos a tener una reunión con el señor rector de la Universidad Pamplona, el señor alcalde, para mirar cuál va a ser la agenda académica para nuestros chicos en los colegios, para que a través de ellos se difunda todo ese contenido. Reiteramos que valoramos mucho el trabajo que han realizado grandes investigadores, historiadores de la Villa del Rosario, pero también es que nosotros tenemos unas competencias que a nosotros de pronto nos limitan en algunas situaciones, no quiere decir esa limitación, que nosotros no tenemos sentido y amor y sentido de pertenencia y amor por este pueblo de Villa del Rosario, que a nosotros nos formó y que pues orgullosamente, mire, vemos a estos chicos que están saliendo de un día que comúnmente descansan de ese descanso y que ya están próximos a retornar a actividades en sus instituciones educativas, pero que decidieron salir y felicito a los padres por permitirles uno estar acá realizando este trabajo que es muy loable. Por supuesto, aplicando todas las leyes de bioseguridad, sabemos que estamos en tiempos de pandemia y vemos que estos están con sus respectivos tapabocas, cargan su gel antibacterial, su alcohol. Es importante resaltarlo también para que la gente y la ciudadanía también esté tranquila y luego no digan, no, pero ellos sí pueden andar en la calle. No, se cumplen todos los requisitos de bioseguridad que debe tenerse en este tipo de casos. Secretaria, démosle algún contacto, redes sociales a la ciudadanía para que también estén muy pendientes de lo que haga la Secretaría de Cultura con respecto a la celebración del Bicentenario y por supuesto para que los que quieran vincularse y quieran ayudar, que es importante también que nuestra ciudadanía, que las empresas, los microempresarios de Villa de Rosario, tiendas, locales, comerciales, se sumen a esta celebración y entre todos hagamos una gran fiesta y como decía la Secretaria, visibilizar a Villa de Rosario a nivel nacional e internacional. Sí, no, pues aquí en el Palacio Municipal, en la página del Facebook de la Alcaldía Municipal, en la página de Facebook de la Casa de la Cultura de Villa de Rosario y allá también en la Casa de la Cultura pues estamos atendiendo casi que 24-7 en todas las actividades. Y sí, decirle a la empresa privada que muchas veces la unión hace la fuerza y que realmente pues estamos recibiendo brochas, estamos recibiendo pinturas que ustedes saben que pues obviamente se gasta y que a nosotros, orgullosamente nosotros estamos acá, hidratación para los niños y los jóvenes que están acá y efectivamente están cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, están debidamente con el distanciamiento social y guardándonos pues en la medida de las posibilidades pero estamos trabajando, repito, con el corazón y por amor a Villa de Rosario. Yo quiero rescatar unas palabras que decía usted hace poco en un encuentro que tuvimos y es que es el momento, es ahora de la unidad, es el momento de la reconciliación porque esta fiesta es para que nos una a todos, no solamente a Villa de Rosario sino a todo el departamento norte de Santander y por qué nos a Colombia. Acá nació la Gran Colombia, acá nació la historia, acá nació la patria. Sí, ese es un llamado y eso es una directriz del señor alcalde, llamar a la unidad, al respeto y a la tolerancia por todas las opiniones diversas que podamos tener y repito, sentir de que todos los rosarienses a nivel nacional vamos a ser vistos y que lo más importante es que de manera mancomunada nosotros acá cabemos todos, acá pueden todas las personas desarrollar sus actividades, seguimos nosotros trabajando con la implementación de estas áreas de desarrollo naranja que es una decisión administrativa muy importante para el municipio, pero igualmente seguimos trabajando en temas de bicentenario, seguimos trabajando nosotros con las agendas académicas en los tiempos y en los pasos que a nosotros nos otorguen, repito, las competencias de índole departamental e índole nacional sin descuidar que nosotros somos los anfitriones de esta fiesta, el bicentenario va a realizarse en Villa del Rosario, el evento central 30 de agosto va a ser en Villa del Rosario, los actos de instalación del Congreso Constituyente van a ser en Villa del Rosario y todos los eventos que nosotros estamos tratando de manera unada y juntarnos con otras secretarías van a ser en Villa del Rosario, por esto que lo llamamos a que estemos nosotros orgullosamente portando el tricolor nacional que esto hace parte de la unidad de los pueblos, esa es mi llamada. Vamos a mostrarle entonces a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, a quienes invitamos a que compartan esta transmisión para que vean el trabajo que vienen realizando estos jóvenes acá en el municipio de Villa del Rosario pintando el tricolor nacional en las calles de este municipio para celebrar o para vestirnos de gala y vestirnos de tricolor en esta fecha tan importante como es la celebración del bicentenario, de los 200 años de la creación de la constitución de la República de Colombia acá en Villa del Rosario, recuerden 1821, 2021 sí, es la fecha y aquí están ellos y qué mejor forma de dar sentido de pertenencia a la comunidad que con la juventud que sean ellos mismos quienes se sientan pues complacidos de ver el municipio hermoso, un municipio limpio y por supuesto que son ellos mismos quienes están realizando esta labor. Vamos a tratar de conversar con ellos a ver qué nos pueden decir, que se encuentran acá en Villa del Rosario pintando y realizando el embellecimiento del municipio, los invitamos mientras a que ustedes compartan esta transmisión estamos en vivo y en directo repito desde Villa del Rosario, así que vamos a hablar con una de las chicas o de los chicos que se encuentran acá realizando esta actividad vamos entonces a conversar con ellos a ver qué significa para ellos esta celebración del bicentenario 2020, 1821, 2021 vamos entonces a conversar con ellos a ver qué nos dicen, hola buenos días buenos días, me regalas tu nombre y apellido por favor, Francis Julieta Fernández Francis cuéntanos qué vienen realizando, qué trabajos están haciendo, a quién pertenecen nosotros pertenecemos a la cívica juvenil infantil de Villa del Rosario cuéntanos qué trabajo vienen realizando, voy a echar esto un poquitico más adelante qué trabajo vienen realizando, la labor que están haciendo en estos momentos estamos haciéndole un embellecimiento a nuestro parque municipal de Villa del Rosario y qué bonito que sea de tricolor, amarillo, azul y rojo qué representa para ti como joven, como estudiante ver un municipio repleto por donde veas amarillo, azul y rojo, el tricolor, el pabellón nacional es muy importante porque eso refleja que nosotros los ciudadanos de este municipio, de esta ciudad estamos agradecidos y estamos muy orgullosos de donde pertenecemos qué representa para ti la celebración del bicentenario acá en Villa del Rosario como joven, como estudiante representa la importancia de todos los ciudadanos que estamos perteneciendo acá por el transcurso de muchos años y que hemos logrado tener una ciudad y un municipio bien tu llamado a la comunidad, a las personas que nos ven a esta hora en vivo y en directo para que se sumen también a la celebración y por supuesto si hay que pintar, colaboren pintando a los locales comerciales para que puedan colaborar también sí, invitarlos a que lleguen al parque municipal de Villa del Rosario a colaborarnos también estamos con pintucaritas, con los niños y que cuiden la ciudad y el municipio bien, entonces son palabras de chicos que están haciendo el embellecimiento del municipio de Villa del Rosario mientras tanto nosotros a esta hora nos despedimos de esta transmisión invitándolos por supuesto a que sigan en sintonía de todo un poco y también a que compartan nuestras transmisiones nosotros continuamos acá en Villa del Rosario continuamos en las calles buscando más información para llevarles a ustedes gracias por su sintonía les reportó Tony Lozada